Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video Muy buenas a todos gente, hoy como veis en el título traemos a una, a dos personas Ya es que mi canal se está llenando de gente, yo no sé, ¿quién las ha invitado hoy? ¿Quién las ha invitado? Hoy como veis en el video traigo a mi madre que ya la conocen muchas personas por aquí Y traemos a una nueva invitada hoy, ¿verdad? No estamos solitas, traemos a mi hermana Carolina Carolina, por favor, saluda Hola, soy Carolina, es la bebé de la casa Como veis en el título traemos a Hola, soy Germán Uno es las madres y otro los hermanos, para que aquí podamos comentar las tres sin problema Tú conoces a Germán, ¿verdad? De toda la vida, mami, mi mamá no lo conoce, ¿vale? Es el youtuber hispanohablante más famoso y es chileno, como dice mi hermana Y pues, mami, le va a encantar, yo creo que le va a encantar Voy a dejar mis redes sociales por aquí, para toda la persona que quiera seguirme a diario Hablar conmigo, ya sabéis, redes sociales Y también dejo dos Instagram Hoy dos Instagram en la cajita de descripción El de mi madre, como siempre, y el de mi hermana, ¿vale? Para todas las personas que quieran ir a seguirlas Ellas encantadas de recibirlos, ¿verdad? Sí Y ahora sí, sin mucho más que decir, vamos a empezar con el video Cada vez que yo me voy, llevo al lado de mi piel, tu pornografía, para ver las gadas Hola, soy Germán y te cuento estos lentes, así que por las mañanas te levantas con sueño Su intro, las madres se llama el video, ¿vale? El otro día iba caminando por la calle Sí, así es como yo camino normalmente por la calle Y una persona me dice, hey, tú eres Germán, ¿cierto? Deberías hablar de los padres en uno de tus videos Y yo amablemente le dije, no, chupa el perro Pero después la pensé bien y mejor sí Los padres Los padres generalmente están conformados por una mamá y un papá O a veces una mamá y una mamá O un papá y un papá O una mamá y el jardinero O un papá y la secretaria O puede que hayas sido criado por una manada de ratones salvajes del futuro Da lo mismo Quien sea quien la haya criado, esos son tus padres Pero esta vez solo vamos a hablar de las madres Esa persona que te tuvo en su vientre nueve meses Porque no, no fue la cigüeña la que te trajo De hecho, esta es una pequeña representación de cómo llegaste tú al mundo ¡Vamos, puja, puja! ¡Wii! ¡Soy libre! ¡Nací con ropa! O algo así Tu madre es la mujer que más te va a querer en toda tu vida ¿Y mi pareja? No, tu mamá Puedes parecer fenómeno de circo Tener tres ojos, una oreja Y tener menos nariz que Voldemort Pero tu mamá siempre te va a encontrar el ser más hermoso de este mundo Y uno vive creyendo eso Hasta que un día te topas con alguien del sexo opuesto Y te das cuenta de la triste realidad ¿Hola? ¿Hola? ¿Te gustaría salir conmigo? No, gracias, eres feo Como si mi mamá dice que soy hermoso ¿Alguna vez te has mirado en un espejo? No, pero mi mamá dice que soy... ¡Ay, soy horrendo! Si las mamás fueran un poco más conscientes Y nos quisieran ahorrar momentos vergonzosos Nos deberían preparar desde que somos niños Amortiguar un poco el golpe o qué sé yo A ver hijo, repasemos ¿Por qué una foto tuya nunca va a tener muchas notas en Tumblr? Porque yo soy más feo que la maldad ¡Exacto! Gente bonita, tú feo Gente bonita, tú feo Ya entendí Te amo mamá ¡Aleja de monstruo! Cuando crece la madre agarra nuestro pasatiempo Se juntan entre ellas y empiezan a hablar de los logros de sus hijos O sea, de nuestros logros ¡Uy sí! Mi hijo acaba de regresarse como abogado ¡Pero qué bueno! Está siguiendo los pasos de su padre ¿Y tu hijo? Mi hijo está en el último año de ingeniería Está haciendo la tesis ¿Y tu hijo qué hace? Mi hijo hace videos en internet Lo que digo yo Es que le dicen cuando me pregunto ¡Qué simpático! ¡Párate! Ya en el siglo XXI la tecnología ha avanzado mucho Tenemos aparatos para todo Pero al que me voy a referir es cuando quieres despertar en la mañana Este pequeñito artefacto te puede despertar a la hora que quieras ¡Pero! Tiene sus ventajas Cuando suena en la mañana Apagarlo es tan simple como estirar la mano Apretar el botón y listo Luego te quedas dormido Y por eso el mejor despertador sigue siendo tu mamá Ya hijo despierte que si no va a llegar tarde Gracias madre por despertarme No mentira ni yo me la creo ¡Despierta mierda! Ya a veces no te despiertas Tu mamá se enoja Te tira agua Ay queriendo recuerdos También hay que entender que hay ciertas cosas Que nunca tienes que preguntarle a tu mamá ¿Mamá qué vamos a comer? Comida Como que no les agrada esa pregunta Y algunas mamás se esfuerzan un poquitito más Y te mandan una respuesta más elaborada ¿Mamá qué vamos a comer hoy día? Un plato muy especial que te estoy haciendo ¿Cómo se llama? Se llama come y calla Cuando ya eres más grande Y tienes una pareja estable Y se la quieres presentar a tu mamá Si tienes buena suerte Se van a llevar bien Tu pareja se quedará a tomar once Se conocerán mejor Todo bien hasta ahí Hasta que llegue ese momento En que tu mamá se le ocurre sacar el álbum de fotos Sí, mira Acá hay una foto del germán cuando era guita ¡Oh! ¡Qué chiquitito! ¡Linda! ¡Está su pilín! ¡Era tan lindo! ¡Ahí está con su cosita! Sí, sí, sí Ese es Es mi pene ¿Por qué está vestido con ropa rosada? Ah, es que al principio nosotros pensamos que la mujer Es una historia ¡Chus, chus, 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 chus de la cuenta! ¡Mátame! ¡Mátame ahora! Las mamás como nos quieren tanto A veces tienden a ser un poco Muy sobreprotectoras Digamos que sales a una fiesta Y tu mamá te llama para preguntar cómo estás Y digamos que por una razón X Tú no le contestas Una persona normal diría que estás en una fiesta Donde hay mucho ruido Haciendo vida social Embarazando tipas, etc Y es probable que no hayas escuchado el celular Pero en mamalandia La opción más probable es que te haya secuestrado a la mafia Te hayan torturado Te hayan cortado en pedacitos Hayan vendido a la mitad de tu cuerpo Una empresa que hace comida de perro Y la otra mitad de tu cuerpo Está siendo vendida en una subasta en el bajo mundo Otro asunto con lo que las mamás tienen problemas Son los nombres La verdad no sé por qué será Pero al menos a mí siempre me cambian el nombre Rodrigo, digo, no César, Pedro Onda, en serio llevo 20 años con el mismo nombre Rodolfo, María Empieza con G Gerardo Jeroglífico Ok, no tan exagerado Solo me llama por el nombre de mi hermano Pero igual En resumen, valoren a sus madres Porque es la única persona que va a estar en las buenas y en las malas contigo Es la mujer que más te va a querer en la vida Y mamás, tampoco sean tan duras con sus hijos Ustedes también fueron jóvenes Así que ¡Sexo, tú, y lo cambión! Y en caso que la mamá de Tarzana esté viendo este video Solo quiero decir que... Pregunta Si nacieras de nuevo y tuviese la posibilidad de elegir a tu mamá Suponiendo que no puedes elegir de nuevo a tu mamá actual ¿A quién elegirías? Creo que yo elegiría a Ellen DeGeneres Porque pucha, que simpática esa señora ¡Dalecada! 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 ¡En fin! Bueno, acabé de terminar el primer videíto ¿Qué van a opinar? Ah, la pregunta Yo siempre contesto en mis vídeos la pregunta que hace Germán, ¿vale? Y también los seguidores, o sea, los suscriptores También responden a esa pregunta en los comentarios Entonces, Carolina Si pudieras elegir a otra mamá, ¿elegirías a quién? La misma ¡Ah, contestado súper bien! No es porque te lo presenté, ¿no? Mami, si pudiera elegir a otra mamá, ¿a quién elegiría? La misma También, ¿no? No cambio por nada Si vuelvo a nacer Y vuelvo a renacer Y renazco una y mil veces La misma Esa es también De hecho hay una historia que dice de Que supuestamente nosotros estamos en el cielo Y estamos escogiendo a los papás que uno quiere ¿Ah, sí? ¿Yo no he visto esa historia? Sí Yo tampoco Dice eso Y que uno va eligiendo uno Y dice, esta va a estar mi padre ¿Sí? ¡Ay! Desde el cielo Desde luego te la paso No, todos, todos queremos saber esa historia, ¿verdad? ¿De qué otros temas ha hablado? Ah, mamá no nos despierta Yo no la despierto Nunca Bueno, a mí a veces cuando yo ya estoy temporalmente Ah, sí, sí, sí Eso yo sí lo he visto El problema es que ella sí que se queda dormida Entonces piensa Que nosotros también nos vamos a quedar Pero bueno, eso que en ellas es a lo mejor una vez Cada dos, cada tres, cada cuatro meses No es siempre Sí, nunca está Son súper responsables las dos Y para el colegio Para el colegio tampoco nos despertaba No No, no nos despertaba nunca Que nos cambia el nombre, ¿es verdad? Eso A mí me dice a veces Carolina Y también te dice Estrella Pero eso debe ser nunca Bueno, sí, pero sí les pasa a los padres Que tienen marido de todo Bueno, a mí el recuerdo que tengo yo es con mi abuela Eh, carito, Estrella Eh, muñeca Sí Mi abuela sí Hola, soy Germán y te pregunto un metrónomo A que el sol sale todos los días Los hermanos, a ver Hola Hoy ando un poco decaído, un poco cansado Así que me tomaré una bebida energética a ver si me animo Ok, el video de esta semana fue sugerido por Ivana ¡Por Ivana! Así que vamos a hablar de los hermanos Hermanos Existen tres tipos de hermanos Hermanos ¡Pah! Uno El hermano mayor Dos El hermano del medio Tres El hermano pequeño Hermanos Ser el hermano mayor Ya se me pasó el efecto Ser el hermano mayor tiene muchas ventajas Lo que dicen se hace Eres el más macho de todos los machos machones mechudos Tienes todo el control de la casa Uy, llevo siete horas jugando a este juego Un nivel más y lo termino Me falta tan poco para terminar Permiso, me toca picar El motivo de que los hermanos mayores manden es por su fuerza Y obviamente se aprovechan de eso Ustedes tienen para los mandados Y anda a decirle que no a tu hermano mayor ¡Ah! Hermano, tráeme un vaso de agua Hey, tráeme el cereal Hey, tráeme el ketchup Hey, tráeme una naranja La guitarra Ropa ¿Ni qué onda? Tráeme Ah, no, ya no quiero Ah, no Bueno, eres adoptado Si nunca le dijiste a tu hermano menor que era adoptado Fracasaste como hermano Lo peor es cuando tu hermano menor es bastante menor Cuando están en esa edad donde van al baño y aún no saben limpiarse Estás sentado en el baño y el muy desgraciado grita ¡Listo! Si tu mamá está cocinando o está ocupada Adivinen quién es el que tiene que ir a limpiarlo Ser el hermano menor igual tiene muchas ventajas Eres el bebé de la casa El chiquitito El apretable El regalón Y tu mamá siempre te va a dar la razón Y no aprovecharse de eso sería pecado Bueno, mamá, pita, sí Venano, dame papitas No Dame una Te dije que no Ah, ya, 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 ya Pisao, pesado Pisao Pero qué carajo Mamá, mi hermano me pegó Jamás deja de pegarle a tu hermano Estás castigado Pendejo de mierda Dejemos algo en claro Los hermanos menores siempre reciben más regalos Mientras que el hermano mayor con suerte recibe uno Y casi siempre es una calceta Literalmente una Ni siquiera el par A pesar de eso Ser el menor igual tiene sus desventajas Como por ejemplo Nunca tienes ropa nueva Básicamente el 100% de tu closet Es ropa vieja de tu hermano mayor Mamá, quiero ropa nueva Ok, mi niño más lindo Oye tú ¿Qué? Sácate la ropa Otra desventaja de ser el menor Es que tus papás En especial tu mamá Nunca te deja de ver como el menor Puedes ser un viejo peludo de 40 años Pero para ella sigues siendo la guaguita ¿Cómo está mi cosita más linda? Mamá ¿Quién es la cosita más linda? Mamá, ya estoy grande Tan bonita mi guagua Tengo esposa, tengo hijo ¿Onta bebé? Tengo trabajo, mamá ¿Onta bebé? Mamá, ya soy un adulto ¿Onta germán? Aquí está Algo típico de los hermanos Es que tu hermano mayor Este martillando Y uno como curioso Va a ver que está haciendo Pones tu dedo y ¡Pam! Te martilla el dedo Y te lo parte por la mitad Aquí está mi cicatriz Típico Como dije antes Están los hermanos mayores Los pequeños y los de en medio Los hermanos mayores son los que mandan Los hermanos menores son los consentidos Y los de en medio son Nada No son lo suficientemente grande para tener responsabilidades Ni son lo suficientemente pequeños para que haya que protegerlos Es como si fueran invisibles o algo así Mamá 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 Debería ocupar mi poder de invisibilidad para el bien o para el mal al camarín de mujeres tener hermano tiene cosas buenas y malas pero tener hermana en especial si es hermana esta buena porque tu siempre, siempre, siempre tienes un amigo que se la quiere ponchar y que aprovecha hasta la mas minima oportunidad para recordarte que se la quiere ponchar que naranja mas rica y tu hermana me encanta tocar guitarra y yo a tu hermana el clima esta super caliente como tu hermana me fue super bien en el examen estaba muy facil igual que tu hermana y finalmente durante la vida de cada hermano llega un momento super importante el clima de la historia y es cuando los papeles se invierten ese momento en el que el hermano menor crece se vuelve mas alto y fuerte que el hermano mayor y es tiempo de la venganza hola hermano, hola, tanto tiempo se, te acuerdas cuando me golpeabas ah bueno, te acuerdas cuando me obligabas a traerte cosas bueno, es momento de saldar cuentas jajaja ajajaja pregunta ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo solo uno, yo soy el menor, y ya saben lo que dicen de los segundos, eh... Nada. ¡Cine! ¿Sí? ¿Le gustó? Sí. Muy, muy gracioso. Bueno, ¿qué vamos a opinar de este vídeo? Carolina y yo, a ver. Yo no te mandaba tantas cosas, ¿verdad? Bueno, sí, algunas veces sí. No, no, no. Sí la mandaba a que pidieras permiso a mamá para todo, porque te decía que sí. Ay, eso sí. Sí. Y le decía yo, no sé qué, queríamos comer algo, o hacer algo, o jugar con algún juguete. Y yo, pero que no me va a dejar que sí. Y yo le decía, Carolina, ve a pedirle, carito, ve a pedirle permiso a mamá, no sé qué. Y ella me decía, no, 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 me va a decir que no. Y yo, ve a decirle. No se daba cuenta que siempre ella iba a pedirle permiso a todo. Yo nunca iba. Yo tenía las ideas de todo, y luego la mandaba a ella, vea, y ella me decía, ¿qué le digo? Y yo, y yo, y listo, practicando las dos. Y a estas alturas de la vida se piensa que yo eso no me lo sabía. La que planeaba todo eras vos y ella era la mensajera. Sí. Así que eso de que no me daba cuenta yo ni sabía. Mal informada. Yo creo que sí, yo la cuidaba mucho y todo eso sí, es verdad. El hermano mayor tiene mucha responsabilidad. Y... Perdón, me te interrumpa. Me acuerdo a mi hermana que me duchaba, me cocinaba, me planchaba también la ropa. Sí, le planché también una vez la pierna. Fue la pierna. Fuiste vos, no lo sabía. No me acuerdo, fuiste vos. No, pero yo dejé la plancha ahí porque yo acababa de planchar. Yo tenía nueve años. Acababa de planchar y la dejé en el suelo. Eso fue en Argentina. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, tenés cuidado. No, fue en el brazo, ¿no? No, no, fue en la pierna. ¿Y ustedes dos cómo se llevan? Él ya ha dicho cómo se lleva a conocer nada. Aceite, ¿no? El agua y el aceite somos. Sí, somos totalmente inversa. Sí. Pero total, total. Si yo digo blanco, ella dice negro y viceversa. Siempre nos estamos llevando a la contraria en todo, ¿verdad? Pero de hecho no es a propósito, sino porque somos así. Sí, nuestra manera de ser es así. O sea, por donde queramos no nos podemos llevar bien. No podemos hacer una conversación que dure más de cinco minutos sin estar discutiendo por algo. Sí, es así. Lo tenemos que trabajar. Pero bueno, ya con el paso del tiempo. Antes era peor. O sea, antes nos pegábamos y de todo. Bueno, nos pegábamos. Yo le pegaba. Y luego venía mi madre y me pegaba a mí. Porque ella empezaba a gritar, como ha hecho el niño pequeño. Pero yo sí que le pegaba. Yo sí que le pegaba. Normal, si me dolía que quería gritar. Empezaba a gritar. Empezaba a gritar. Y hoy me le tapaba la boca y no sé qué. Y no grites, por favor. Y te compro no sé qué. Y te compro no sé cuál. Ay, es verdad. Esto sí es verdad. Sí. Por favor no grites. Que el fin de semana hacemos no sé qué. Te lo prometo no sé qué. Como el vídeo. Tú siempre lloras. Sí. Sí. Y bueno, nos podéis dejar en comentarios vuestras experiencias. Que vamos a estar leyendo las tres. Porque mi hermana también aquí tiene su cuenta en YouTube. Y también va a estar respondiendo comentarios. ¿Vale? Si queréis que vuelva más seguido al canal con mi madre sola. Si podemos hacer un vídeo de hermanas o como queráis. Nos podéis dejar todo en comentarios. Vamos a estar leyendo ideas. Y poco más. Yo encantada de compartir este momento aquí con mis dos princesas. Ya por fin las conocen a las dos. Y me ha encantado este chico también. Sí, es verdad. No he opinado nada de Germán. ¿Qué le ha parecido? No. He dicho al principio que es súper gracioso. Y su carisma y... Lo transmite, ¿a que sí? Totalmente. A mí porque me gusta mucho el acento chileno. Y Carolina se despide. No sé qué decir. Pues nada. Adiós, chicos. Espero volver pronto. Y gracias a mi hermana por invitarme. Les mando un beso. No, no, no. Gracias a mí no. O sea, muchas personas en comentarios decían que por qué no te traíamos. O sea, tanto que me la pidieron. Pues aquí está la señorita. A ver si puede venir más. Porque es una chica súper ocupada aquí. Y... Y si la pedís en comentarios le va a tocar venir. O sea que... Y bueno, chicos. Hasta aquí la video reacción de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Y os haya entretenido tanto como a nosotras. Nosotras sin mucho más que decir. Nos despedimos. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!